hola chicos y chicas como están aquí estamos con un nuevo gameplay y aquí estamos con super smash bros brawl así es y les comento que tuve un problema con el disco original pero me descargue el juego original para poder traerse los porque bueno hacía falta traer la versión original porque el jueves hicimos la versión hack así que vamos a comenzar el día de hoy vamos a usar el personaje de pit esta vez vamos a usar personajes random así que vamos allá y no olviden como siempre que la descripción dejaré en las redes sociales el twitter instagram el facebook y la página oficial y también sus míticos y legendarios likes ya que así me motiva para seguir trayendo más contenido al canal y eso no es todo porque muy pronto vamos a hacer el modo aventura cuando terminemos el dragon ball fighters ya nos quedan dos sagas por terminar el de la micro y el del androide 21 vamos y si y si están jaja creo que me estaba sanando la guagua si uy este tico estuvo cerca bien Ay, no, no está el... Eso. Nada más. Ay, ni siquiera me va a soltar. Bien. Toma. Toma. Bien, no voy a matar. Ay, Dios mío. No se puede. Ay, Dios mío. No. Y pensé que yo lo iba a matar. Ok, creí que alguien ganó. Uy, no es mal. Bien, hemos ganado. Y sí. Y bien, y nosotros somos los ganadores. Primer puesto. Hemos matado a dos. Y hemos muerto una vez. Sí. Bien. Y ahora vamos con el siguiente combate. Y con otros personajes más. Vamos a poner escenario. Destino final. Uy, escenario sí que me gusta. No. Vuelve al siguiente combate. Sí. No, no, cómo les dejo. No. Ahí. No, 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 no. No, no. 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 No, no. No lo veas. No. Ok, y se murió. Bien. Lo importante que hay que dejar el porciento en rojo y después ya acabarlo. Bien. 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 Me encanta como cambia de clima. Bien. Bien. Lo elimino. Bien. Segunda victoria. Y con Pit la estamos rompiendo. Bien. Ahora vamos con el tercer combate y vamos a aumentar un poco los minutos para que sea un poco más largo. Bien. Así que... Ah, el escenario que también me gustaba era el... Ahí donde estaba la... El del castillo de Mario en el video. No, este. La de Link. Sí. Ya está. Y démosle con este combate. Así que va a estar bien reñida. Vamos. Bueno. O sea, Tochi tiene el poder. De los Pokémon. Ok. Si tocamos el sábado como para subir gameplays del juego entonces no habría ningún problema. Ahí está. No, ya lo tengo un poco. Bien. Me falta un poco. Eso. Vamos No, me mataron Me mandaron al cielo Buenas tardes Así que Uno de los mejores climas que me han gustado del juego Uy, ahí sí que iba a morir Bien Uy, voy a morir Vamos con Pit Vamos con él No, cuidado con el que estamos Dando un toro, no se hicieron un toro Uy Ay, me mataron Ay, mi madres No me lo esperaba Bien Ahí No Bien Oh, qué buena Si, si es un músico para mis oídos No Ay, me mataron Vamos Pit Puedes Oh Me sacarme un poco y ahí Eso bien Eso sí que fue lo mejor Uy Uy Bien Bien Ja Toma Si no merecía Que nombre ha hecho Uy Yo pensé que yo Esto sí que Está bien re duro Esta batalla Ok Ay, me mató No me mataron No me mataron No me mataron bien otra vez nosotros primer lugar segundo lugar tercer lugar y el cuarto uy eso sí que me impresiona hemos matado a 12 ojo eso sí que es bueno vamos ya vamos está ahora sí vamos a elegir a personajes que vamos a habilitar vamos vamos a colocar a capitán falcon vamos a colocar a yochi y por último vamos a colocar a snake de metal y el sol y le damos en este es nadie comienza el batallón encima me ponían que se me huevo este escenario es uno de mis favoritos también tengo varios para si verdad y eso es que yo me la pasaba jugando cuando me diablo ya los personajes estaba todo el día jugando y eso es que yo me diablo ay bien lo me diablo Ah, yo pensé que lo habia matado. Ya va. Jaja. Buena. Eso sí que... Quería hacerlo. Bien. Acá ni siquiera se pueden conseguir monedas, así que F. Ah, se mató. Espero va más de él. Y sí. No, ya, fuera, fuera. Ahí. Y vamos a pasar la etapa. Ah, ya no se puede. Ya, todos se van. Porque ahora llegó mi momento de brillar. No me mató. Mira, había matado uno. Un pego. Un pego. Un pego. Un pego. Un pego. Un pego. No, no me maté. No, no puedo ya. Ay, yo pensé que no... Ay, no. Ojalá que no me aparezca el perro, porque el perro sí que me tapa en la pantalla. No, no puedo. No, no puedo. Ok. Ay, yo. Ay, yo me acuerdo. No, no puedo. Siempre se matan para dar lo mejor. Bien. Es nuestro momento. No tiene pista. No tiene pista. No tiene pista. Vamos, derrota Yoshi. Ay, no. Por favor. Bien. Creo que el Yoshi ya tiene... Oh, sí, lo tenía. Lo siento, Yoshi, pero la confundé. Ah, el cámara lenta sí que me hace ruido. Bien, y ganamos nosotros. Vamos a ver cuántos hemos matado. A doce. Uy, otra vez doce. Y Yoshi no mató ninguno. Ay, el Yoshi. Tenía que ser Yoshi. Ok. Ya. Ahora. Ahora lo vamos a cambiar. Con Pikachu. Ahora. Con Kirby. Y ahora con Link. Y sí. Así que. Esto sí ya será un batallón épico. El escenario. A ver, a ver. El pueblo Smash. Igual les quiero mandar un saludo para... Cristian Lucero. Y también para Smash Bandicoot. Que son los que siempre... Están ahí. Para el canal. Y aquí como siempre. Viene el contenido ya. Hay que saludarlo a ellos también. Así que le doy un especial saludo para ellos dos. Smash Bandicoot. Y Cristian Lucero. Así que. Muchas gracias. Por comentar en los comentarios. Y también. Eh. Voy a. Al día siguiente. Ya estaría. Eh. Saludando a los demás. Y. Muy pronto. Os voy a saludar. Bien. Eso. Ay. Dios mío. Tenían que hacerlo en serio. Bien. No. Un poco. Ah, no. Me acabó. Tenía que ser el... Creo que es el Piketty. Ay. No importa. Oh. Ese rayo ese. Que me puedo ver. Me lo extrepo todo a mí. Uy. Eso. La música del juego. Si es bien épica. Bien. Oye. Pensé que se iba a matar. Ya. Vamos. Ay. Yo pensé que iba a hacerlo yo. Uy. Pensé que yo iba a ser interrogado. No. No. Ay. Me mató. Bien. Ay. Se murió. Ese es bueno. Ay. No. No más. No. bien no, no se murió no, no, acabé de eliminarte bien, ya eliminamos al Pikachu siquiera, no, me mataron a mi ya eso ya, vamos que se puede y murió alguien ok déjame, déjame y se murió ay hay cuidado hay que tener cuidado ay, me lo estributo no, me mató y se murió no, 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 no no, 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 no vamos vamos y queda poco, y queda poco ay, se acabó la lenta así que lo hizo bien en primer lugar como siempre hicimos seis muertes nada mal quiénes fueron los que nos eliminaron pikachu kirby y link ok ya vamos con la última con otros personajes que son un icono estamos y bowser no la princesa e vamos a colocar al jigglypuff y por último a pasamos pero colocamos sí 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 no a pich celda y sí yo creo que están bien ya entonces con jigglypuff ya entonces le damos en la última y vamos con el escenario de el escenario del que yo estoy pensando si ciudad delfino así que vamos allá ok la música de este escenario es muy buena pero es una música es aleatoria así que no la música es disfrutar hay cuidado a veces al permanecer te mueres vamos hay un chiquillo lío así y la plataforma nos lleva a otro lugar vamos cuidado hay el ojo el ojo se muere ap que nos hacemos y la música la música se muere Uy, yo pensando que iba a morir, no me mato, lo eliminamos, ahí, bien, no, que no cante, que no cante. Tenía que ser Jigglypuff. Bien. Dignan la Jigglypuff. Sí, lo acaba de ver. Uy, mal. Si hubiera caído, estaría perdido. Hola. No. Uy. Por poco perdida. Jaja, y Lapin salió volando a la pantalla. Vamos a poner Jigglypuff. Soy. Ahora es mi turno. No. Ay, me eliminó a mí. Me muere. Sí, eliminamos a Jigglypuff otra vez. Ya. Vamos. 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 ¡Gracias por ver el video! Bien. Me queda poco, me queda poco. No. Ya, es mi única oportunidad. Ay, creo que ya ganamos. Sí, ya hemos ganado otra vez. Al fin. En primer lugar, como siempre. Y eso que, sí, nos costó un poco. Y pudimos ganar. Bueno chicos, aquí nos despedimos. Y no se pierdan el directo de esta tarde del NAC2 y que lo puedan disfrutar. Así que, cuídense. Los quiero. Un abrazo fuerte. Y sayonara. Bye, bye mis niños. Adiós.